¡Hola gente! ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un nuevo método para poder jugar mis versiones del PES-12, en esta ocasión les traigo otro método efectivo, el cual lo he probado en bastantes dispositivos los cuales me funcionó, este método sería otro clonador el cual les estaré dejando en la descripción de este vídeo. También comentarles que es necesario tener estos clonadores para poder jugar, solo los usuarios de Android 7 hasta Android 11, tendrán que utilizarlo para que les funcione. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, también te invito a regalarme un buen me gusta y una suscripción además de tener activadas la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún vídeo que yo suba. Primeramente debemos tener un explorador de archivos, ustedes pueden utilizar cualquiera, en mi caso yo utilizaré Z-Archiver. Primeramente lo abrimos y nos dirigimos a nuestro almacenamiento interno. Después buscaremos la carpeta donde se descargaron los archivos, si los descargaste por Mediafire, estarán en la carpeta Donuload, pero si lo descargaste por Mega, estarán en la carpeta Mega. Yo los tengo en la carpeta Donuload, así que entramos y nos encontramos con un archivo ZID, y por otra parte estará el juego. Primero debemos de instalar el juego, así que procedemos a instalarlo. Una vez instalado debemos de extraer el archivo ZIP, el cual tendrá las aplicaciones que utilizaremos. Una vez extraído el archivo, nos quedarán dos aplicaciones las cuales, serán un soporte de 32 bits, y otra será el clonador. Primeramente debemos de instalar el soporte de 32 bits, el cual será para poder iniciar el juego y no de errores. Ya una vez instalado pasaremos a instalar el clonador. Una vez finalizado la instalación, debemos de dirigirnos a nuestro menú principal de nuestro celular, y buscamos el clonador que tiene por nombre CloneApp. Entraremos en el clonador y en el menú principal. Tendremos que darle todos los permisos para que pueda funcionar. Buscaremos la opción donde diga agregar aplicación, y buscaremos el PES 2021 Lite, y le damos en la parte de abajo donde dice agregar aplicación. Y así se estará clonando el juego, así que tendremos que esperar. Una vez que se haya clonado el juego, ya podemos acceder y podemos jugarlo, sin ningún error. Ojo aquí, pues para poder volver a jugarlo debemos de siempre abrirlo desde el clonador. Y no debemos de eliminar el juego, se debe de abrir desde el clonador para que les funcione. Recuerda que este método solo es para los dispositivos con Android 7 hasta Android 11. Muy bien, este fue el tercer método, espero les funcione, recuerda que si tienes alguna duda, me la hagas saber en los comentarios de este video, y yo con gusto les aclare sus dudas. También espero estén atentos en los próximos días, porque les estaré trayendo la tercera versión de este increíble juego. Por último agradecerles por el apoyo que le están dando al canal, así ustedes me motivan a traerles buenos juegos y seguir activo en mi canal. Muchas gracias por ver este video, nos vemos hasta la próxima, gracias.